Por favor, hemos invitado a dos personas muy importantes de la Cámara de Diputados para que nos acompañen. Primero que nada, voy a saludar a la señora Norma Pierola. Gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos días. Y también saludo a Sebastián Teixeira, que es diputado del Movimiento al Socialismo. Bienvenido. Voy a comenzar con usted, diputada Pierola, por favor. ¿Va a renunciar a su curul, como sugirió Álvaro García Linera? En absoluto, porque yo no he prometido aquello, ¿no? Él es el que me ha emplazado, como si tuviera potestad, para decirme que yo, si no probaba la existencia de las bases militares, de que yo debería de renunciar y que él renunciaría si existe. Yo le estoy probando que sí existe, por lo menos los acuerdos y los convenios. Este es un informe que da la revista Military Balance del año 2010, y habla de la escalada del Instituto de Estudios Estratégicos de Control de Armas. Establece acá, este es el Google Ads que le mostré al presidente, o que me quitó un ratito de esos. Y aquí están las aerofotogrametrías que nacen de la NASA. Es una investigación científica y responsable. Tiene ahí el Google Ads, donde están, y ustedes pueden ingresar a la página y ver. Pero por si fuera poco, este establece que Military Balance, en el 2010, advierte, dice, no es compleja o amenaza para la agresión, y habla justamente de Cuba y Venezuela. Pero más allá de esto, el propio presidente Morales lo aprueba, suscribe un acuerdo y un convenio por el que el de nueve artículos en mayo del 2006, y lo elevan al rango de ley, aquí está, esta es la ley, que aprueba el convenio suscrito entre Bolivia y Venezuela sobre la cooperación en intercambio de armas, etc. Y en el mismo artículo 9 del acuerdo, establece la construcción de las bases y un puerto en Puerto Quijano, un puerto para hacer inclusive una fábrica de explosivos, una fábrica de armas. Por si fuera poco, el señor presidente, en la 61 conferencia, aquí está también lo que sale, todo está documentado, en la 61 conferencia, esto es lo que suscribieron, estos eran los primeros bases militares y puertos que tenían que ser construidos. Aquí está también lo que él aprueba y dice textualmente, de que sí lo van a construir y que ya dos ya estarían en construcción. Es la declaración del señor presidente que establece que sí se están construyendo y que se va a invertir inicialmente 49 millones de dólares, que estarían siendo donados por el gobierno de Hugo Chávez Frías. Entonces, mi persona, lo único que ha hecho es demostrar esto, porque no le venía el caso. El objetivo de la interpelación fue distinta, pero yo al hablar de la corrupción en el ejército, de la quiebra de la empresa constructora, de la quiebra del INAVOL, de ENAVOL y del TAM, también hablé de la compra de las barcazas que nunca llegaron a Bolivia. Entonces, ahí me empezaron a gritar mentirosos y le dije, vamos a hablar también de bases militares, porque también tenía en ese momento mi antigua escarpeta. Y esto es lo que estoy demostrando. Entonces, si realmente el señor García Linera y el señor ministro tienen hombría, yo los emplazo a que ellos renuncien, porque yo estoy probando esto y no tengo por qué probar la existencia física. Pero, sin embargo, una base que era fundada por el gobierno norteamericano, la base aérea militar del Alto, ahora es base aérea militar de Venezuela y Bolivia. Y en mayo, recientemente, llegó un Hércules trayendo armas y el compromiso es intercambio y entrega de armas. Por eso aquí dice que el señor Chávez estaba entregando armas al ejército de Bolivia. Permítame, diputada, por favor. ¿Cómo ha evaluado el tema este, la bancada del movimiento al socialismo? ¿Se ha generado esta situación en la Asamblea y, posteriormente, las repercusiones? Bueno, evidentemente que en Venezuela existe este problema social que está viviendo la República Bolivariana de Venezuela. Obviamente con una serie de conspiraciones que por detrás está el imperio norteamericano y que obviamente cada día está existiendo una serie de difamaciones mediáticas donde ahí ha sido que señalan varios datos que falta la verdad. Y por lo tanto están tildando a que haya participación de militares adjuntos bolivianos donde para ello hubo la interpelación, en este caso el día lunes por parte de la oposición, y a donde tienen datos tomados, pero que son datos que no se lo prueba en el lugar donde estaría siendo específicamente la base militar. Por lo tanto, a partir de que el ministro de Defensa, Reymie Ferreira, pero en aquel momento el presidente Nato de la Asamblea fue que le ha pedido a la diputada Norma Piérola que pueda sustentar el lugar donde exista la base militar. No olvidemos que el año 2006 la única base militar que era norteamericana en Chimoré, Cochabamba, fue expulsada por actuar con aquella actividad de injerencias políticas a partir que el gobierno del presidente Evo ha asumido. Y a partir de ese entonces el presidente Evo lo que ha podido a través del ministerio de Defensa fue rediseñar nuevos módulos militares fronterizos en Bolivia, pero en ningún momento a partir de ese entonces, hasta la fecha, no existe tal base militar norteamericana, en este caso venezolana, en Bolivia para nada. Fue por eso que en ese entonces el vicepresidente lo ha conminado a la diputada a que pueda ir y sustentar a donde existe una base militar. Y en ese entonces fue que se ha generado aquella convulsión en el pleno de la... Permítame, diputado, por favor, ¿qué fue lo que le dijo Álvaro García Linera? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento en el que intercambian palabras con usted? Sí, cuando él primero se baja y me emplaza, primero que no es quien para emplazarme y combinarme y menos para interrumpir lo que yo estaba hablando. Tenemos apenas 30 minutos para hablar sobre el tema de la presencia. Yo mostré un video. ¿Y baja de la testera? Y me dice, bájese, bájese. Y yo le digo, espéreme, por lo menos déjeme terminar, yo no tengo temor, voy con usted. Espéreme, si quiere vamos a ir. Además yo necesito garantías para salir. Y él dice, si quiere vamos con toda la prensa. Dense cuenta ese acto arbitrario y abusivo de uso y abuso de bienes del Estado. Porque otra de mis preguntas era el por qué dispusieron dos aviones para ir a recoger uno al señor expresidente Correa y otro para recogerlo a Zapatero. ¿De dónde salió el presupuesto? Todo eso estuve preguntado, eran 30 preguntas. No me dejó concluir y se subió y después me hizo una seña como el decir, cállese. Porque cuando estuve hablando y hablé de la corrupción, él simplemente dijo, esta mujer está loca y se lo ve. Así me hace, en primero de manera grosera. Y se ríen junto con el ministro Ferreira. Entonces me llama el señor y me dice, muéstrame sus pruebas. Voy y le muestro, así me quita con grosería. Eso se ve en la televisión. Y después revisa y revisa. Y se ha olvidado que él fue el que suscribió este acuerdo. Él firma en calidad interino presidente del país, en primer lugar. Vio eso y me agarra, pobre, loca. Retírate, loquita, estúpida, retírate. Así, con esa sonrisa hipócrita. Y he escuchado, y me apena, de Gringo González. Bueno, cualquier cosa ya se espera de doña Gabriela Montaño. Pero de Gringo González, los dos han escuchado, estábamos cerca. Y yo todavía le acaricio la cara y le digo, loquito es usted, el que dice que se va a desaparecer la luna, las estrellas, el sol. Si llevo no salía en el referéndum. Usted está loco de poder, le dije, nada más. Y me retiré y ahí fui agredida por algunas mujeres que me empezaron a insultar. ¿Ustedes vieron todo eso? Sí. Soy segundo secretario de la directiva de la CAMERA. Estaba en la testera. En realidad, de acuerdo a la grabación, había culminado los 30 minutos, le dijo, ha terminado y ha insistido, por eso le ha solicitado a que ya desocupe, y en ese entonces fue cuando ellos se han encontrado, y el entonces de poder decir, venga, no, la documentación usted le ha mostrado. Le ha mostrado, y entonces yo creo que en esa razón, el vicepresidente lo que estaba era llamando a que pueda ir al lugar, obviamente, ¿por qué? Porque ese tema de que exista la base militar, de también, de ya las fuerzas armadas, no existe en Bolivia, por lo tanto, ese impasse fue lo que hubo, y a partir del momento, bueno, se ha acalorado el debate, han venido puras mujeres, bueno, el presidente también dentro de la grabación le pide que... Por favor, bajen el tono del temperamento, porque al final del cabo era parte del debate. Muy bien, permítanme, por favor, tenemos preguntas de este Santa Cruz, este es un tema de interés nacional, por supuesto, Gabriel Oviado, muy buenos días. Buenos días, Jorge Tejerina, saludamos a nuestros invitados, diputada Pierola, el gobierno le ha ofrecido aviones para poder demostrar la existencia de bases militares extranjeras en nuestro país, ¿va a utilizarlos, va a ir hasta el lugar? Yo voy a mandar una nota, es más, ayer ya he mandado, para que señale en día y hora para que yo vaya, pero no me está permitido y obligado a mi persona demostrar lo que he preguntado en una interpelación. Estoy demostrando la existencia jurídica, las declaraciones de Walker San Miguel, de Evo Morales, de haber hecho este acuerdo en el que establece claramente la instalación de bases militares. Obviamente, el artículo 10 de la Constitución establece que se prohíbe la instalación de bases militares, pero existen, ayer cuando estuve en un programa, un militar habló, llamó al programa y me dijo, está una de las bases que todavía quedan, que era norteamericana y que fue creada el año 2002, tenemos todas las resoluciones, perdón, el 1992, y que hoy es ocupada por el gobierno de Venezuela. Yo estoy demostrando lo que él ha suscrito, aquí está, él ha firmado y ha promulgado esta ley que aprueba ese ilegal convenio. Obviamente, digo, en 2006 todavía estaba vigente la antigua Constitución Política del Estado, y hoy, en 2009, prohíbe la instalación de bases. Pero me han desviado completamente el tema de la investigación, no me dejaron concluir, y sobre todo, el ministro Ferreira no ha sabido responder a ninguna sola de las preguntas. Y el impasse surgió porque mi persona solicitó que se le entregue la documentación. Porque si yo estoy preguntando, yo no conozco todo el territorio nacional, y menos por ahí voy a ir a decir, está aquí, está allá, tal vez con Google Earth, y por estas circunstancias podríamos dirigirnos a muchos lugares. Pero está vigente la escuelita del ALBA, y está vigente también la escuela antiimperialista. Gracias, diputada. Mi siguiente pregunta va para el diputado Teixeira. ¿Existieron estas bases militares? ¿Existen aún? ¿Cuál es la posición del gobierno en torno a este tema? Bueno, lo que existe siempre ha sido convenio en el ámbito de los acuerdos con la República Bolivariana de Venezuela sobre la binacional, cuando en su momento ha sido una colaboración mutua y de manera recíproca, cuando Bolivia ha necesitado mucho en su momento en temas de inundaciones en el Beni, por decir, en Pando, prácticamente en todo el país. Eso no significa que haya existido que la cooperación binacional haya sido un tema que tenga que tocarse como una base militar, a lo contrario, se han replegado. Así como también Bolivia, a partir de ahora, tiene adjuntos militares que son como 30 a nivel de 18 países, y Venezuela tenemos como 4 militares, dentro de los cuales está en cuestionamiento un social, el social Edmundo Ramírez. Por lo tanto, en ningún momento se sustenta y eso está dando fe, obviamente, todo un informe del ministro de Defensa, que es el ministro Remy Ferreira, y por lo tanto no podemos interpretar mucho más ante el pueblo oliviano de que exista una base militar, cuando reiteramos que la base militar norteamericana, que estaba asentada y constituida en Chimoré, Cochabamba, fue totalmente impuntada en el año 2006. Por lo tanto, a partir de ellos, aquellos acuerdos y convenios, inclusive, ya han fenecido, porque toda aquella ayuda binacional ha sido una ayuda muy importante para el pueblo, para los sectores que han sido damnificados. Muy bien. Gabriela, hasta más adelante. Hasta un próximo contacto, Jorge Tejerina. Bueno, queremos agradecerles mucho también a ustedes por haber estado con nosotros acá. 10 segunditos porque se me acabó el tiempo. 10 segundos, sí. Simplemente mostrar que el señor Edmundo Sánchez Zurita no figura como agregado. Y esto es un informe que el mismo Ministerio del Gobierno nos pasa, que no estaba como agregado. Son dos personas agregadas en Venezuela y demostré también que el embajador Trigo Antelo ya no vive hace seis meses en la ciudad de Venezuela. Entonces, se ha demostrado todo. Yo les agradezco la gentileza por permitirme y yo respeto mucho aquí a mi colega, pero realmente ellos desconocen la realidad. Yo estoy por segundo, mi segunda y última elección en esta y conozco, y esto es una interpelación que hice el año 2013. Muchas gracias, muy buenos días. El tiempo de televisión es bastante cortito y es por eso que lamentablemente tenemos que ajustarnos. Ahí están los papeles que tiene la diputada Norma Piero. Está la versión del diputado Texeira, también del movimiento al socialismo. Hemos querido tener parte y contraparte, por supuesto, como corresponde al equilibrio periodístico. Nosotros seguimos, ¿le parece? Gracias.